¿Quién iba a creer en el Uruguay cuando no había nada para cosechar y había tanto para sembrar? ¿Quién iba a apostar por toda esta gente que sabía de dónde venía, pero no hacia dónde iba? ¿Quién iba a decir cuánto ocurriría, tantas vueltas de la vida, tantas tardes de alegría? ¿Quién iba a dejar volar la imaginación? ¿Quién iba a abrazarse a la esperanza? ¿Quién iba a creer en el Uruguay? Banco Comercial. 145 años juntos.